¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y dónde mete el barco aquí? En ningún sitio ¡Hola Estel! ¡Hola Estel! ¡El capitán ha caído al mar! ¿Qué conoces? ¡Joder! ¡Joder! ¡Hemos tenido la misma! ¡Hemos tenido! ¡Hemos tenido la misma! ¡Joder! ¡Huifu! ¡Huifu! ¿Qué? Me quedé peado... ¿Qué es esto? ¿Qué pasó? Supongo que será... Porque hay un emote... Bueno, hay varios emotes... Que van rulando... Supongo que ese será uno de esos... ¡Gracias! 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 4-4-2 Vale, envío esto Pongo 4-4-2 1-1-8 4-4-2 4-4-2 ¿Dónde coño está el 4-4-2? 4-4-4-2 Por esta altura ¿A esta altura? 4-4-2 Las coordenadas 4-4-2 Sería a esta altura 3-4-2 ¿Y 1-18? 1-18 La madre, qué 4-4-4-2 4-4-2 1-18 5-4-2 1-18 1-18 No se va a hacer eso. Cuando toquemos esa isla, ya nos avisará de que tenemos un tesoro ahí. Me acerco mínimamente y me hacen la del colonialismo otra vez, o sea... No. Por nuestra república pirata, muchachos. Somos prósperos y libres. Y estamos fuera del alcance de reyes, clero y recaudadores. Casi 500 hombres rinden pleitesía a los hermanos de la costa en Nassau. No son pocos. Sí. Pero carecemos de buenas defensas. Si el rey atacara la ciudad, nos aplastaría. Entonces busquemos el observatorio. Si hace lo que dicen esos templarios, seremos invencibles. Déjate ya de pamplinas, Kenway. Es una historia para críos. Me refiero a una buena defensa. Robar un galeón, desplazar todos los cañones a un lado. Sería un buen adorno para uno de nuestros puertos. Sabes que no será nada fácil robar un galeón español. ¿Alguno en mente? Pues sí, señor. Y os lo enseñaré. Es un buen mastodonte, grande y lento. Y es como... ¡Ay, qué guay! ¡Qué ganitas más guapas de... ¡Puto asco! ¡Putísimo asco! ¡Soltemos algo de vela! Tu yacto navega bien. Se lo quitaste a los españoles, ¿no? Sí, en medio de un huracán. Justo antes de que la flota de indias chocara contra la cosna. ¿La carga a bordo era tan abundante como dicen? Mil veces más. Calculo que se hundiría el equivalente a un millón de libros. ¡Deablo ador a los huracanes! Puede que algún día me sumerja por ahí. A ver qué saco. Bucear sería un buen cambio para nosotros. Se acabaría el tener que ejercer la violencia contra los mercantes. ¡Vaya! Demasiado blando para venir de un pirata. Pero resulta que... Estoy de acuerdo. Reservaremos los sables para los soldados. Y los que se pongan en nuestro camino. ¡Vaya calma! ¡Vaya calma! A saber lo que encontramos ahí fuera. Es como mirar tras una cascada. No os preocupéis, muchachos. Yo me interro. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Ese barco es un monstruo! ¡Mira lo grande que es! ¡Eh! En un enfrentamiento no duraríamos mucho. ¿Has oído eso, Kenway? ¡En esta distancia! ¡Y atacaremos cuando la suerte nos sonrida! ¡Eso tiene que marear, que flipas! ¡Durante la noche! ¡Sí, sería lo mejor! A ver, es que la juego sube, R... No hay ninguno que se vea mucho mejor. ¡Venos vela! ¡Sargamos del viento! ¡Arreglad las velas de proa! ¡Canta vela como podáis! ¡Gane, Juanete Mayor! ¡Gan, Juanete Mayor! ¡Eso es un nuevo equipo de la gente! ¡Eso es un nuevo equipo de la gente, no lo haremos! ¡Soy con el equipo de la gente! ¡No hay ningún equipo de la gente! ¡Lo haremos! ¡Soy con el equipo de la gente! Creo que estamos a salvo. ¡El enemigo se acerca! ¡Bergatín, enseñas españolas! ¡Es un bergatín, españoles! ¡Parece que están solos! Es que yo TikTok no sé cómo funciona, tío. La verdad. ¡Charles! Es de verano, como pocos. ¿Es un viejo amigo tuyo? No me llamaría a mi amigo. Pero... Llevamos tanto tiempo haciendo este tipo de trabajo que he acabado por respetarse. ¡Capitán, morteros! ¡Fuego! ¡Es un heraje, Capitán! ¡Fuego! ¡Fuego! P Sakitán, de la Solecia... ¡Fuego! ¡Probado! ¡Pero, sequíros a flote! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Capitán, un disparo, certero! ¡Fuego! ¡Estamos listos! ¡Vamos, vamos! ¡Fuego! 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 Vale ¡Fuego! 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 ¡Qué salvada! ¡Vale! ¡No se muela!